La 2057 y la 2056 Aquí en las olas Ahí se van, ahí se están haciendo bañuelas de patio Bueno, pues aquí vienen otras horas 5 y 18 de la tarde Ahí se van, se vende y ahí viene otro Máquinas de 4 mil, ahí se van Una más ¡Oh! Aquí está la 4554 y la 4534 Miren la, esta locomotora, la 4554 Según dijimos que anduvo un tiempo en Estados Unidos Ya regresó, miren nomás Van a ser las máquinas del mercantil Monterrey Matamoros Bueno, pues aquí las tenemos Bueno, pues ahí le van a dar, me imagino Ahí le van dando Ahí van Ya van dos seguidos Estas son máquinas solas, las consecutivas Ahí se van Son las del mercantil, me imagino No creo que sean las de Laredo Deben ser los de mercantil Monterrey Matamoros Se van a consolidar, es de más de calfilete que les aventaron ahí Ahí se van Dos G, Rata y Coralilla hacia Matamoros Ahí se van Vamos a pasar lo que se hacen para acá, para atrás Ahí van a pasar las de 4 mil corrinos de W Solucionan la consola en Matamoros Ahí van La 4534 y la 4554 Ahí se van Bueno, vamos a esperar a que sean con su flete Bueno, bueno pues aquí estamos de nuevo Ya son las 5.27 de la tarde Aquí un ferro mexe me agarró de sorpresa Es el Ternium Guerrero Viene con una EMD de primera generación Es de 76 y una C4, mira una C44 Bueno, vamos a hacer una posa en la que el tren se arranca Bueno, pues aquí viene el ferro mexe El local Ternium Guerrero Ya regresando de Ternium a zapatres de ferro mexe Bueno, aquí viene una Es de 76 de primera generación de la 4000 Y veo también una C4400CW creo Ah, no sé, es C4000 Bueno, pues aquí viene Aquí ahorita está asociando una C44 Creo que son las del planchón Bueno, pues aquí viene Mírenos, aquí están, aquí viene Mírenos, 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 aquí viene Ahí se va, la 4014 y la 4024, es la favorita de él, fue que hice a 4014 Monterrey, ahí se va. Ahí se muestra fuerte el viento, ahí está la 14 esperando, esperando vía libre, ahí está el torneo de un guerrero de Perromex, hacia Patria de Perromex. Ahí está. Ahí se va. Ahorita vamos a ver quién sale primero, quién entra primero, el mercantil o la 14. Porque el mercantil enganchó sus vagones, la con la que estuvo un tiempo en Estados Unidos, la 4554. Regresó en el metalero, volví a regresar a Matamoros, volví a regresar al metalero, pero no lo pude grabar, se me fue dos veces. Esta vez ya la pude grabar en el mercantil. No se va a estar largo o corto, porque a veces está largo y a veces está corto. Bueno, pues ahí va pasando el Perromex. El único que nos falta es el Sánchez Monterrey, o el Monterrey Sánchez. Pero no veo que llegue. Ahorita atrás de la 14 van a llegar la del planchón. Son 2.48 y 1.45, creo. Bueno, vamos a pasar a que este largo tren se acabe, que está largo. Bueno, pues aquí viene la 14, se está acercando ya un poco más. 5.34 de la tarde, y bueno, pues aquí vienen. Vienen tres GP38, ya sabemos cuáles son, la 20, 73, la 79 y la 77. Debo puras tolvas. Y ahorita atrás de los furgones se me hace que un poco más para atrás. Ahorita se va a frenar aquí. Ah, no me entré por la segunda, miren. Creí que me va a entrar. Ah, no, pero. Ah, me entré por la última, entonces. Ahí van. Ya se va a acabar el tren de Perromex, seguramente. Ya están acercando. Bueno, pues aquí viene la 14, con dos GP, no, con tres. ¿Son esas, no? ¿O son otras? Vamos a ver. A ver, es que a veces pueden venir otras. A ver, ¿son esas o no? Ah, no, no son esas o sí. Creo que no. A ver, creo que... Ah, no, no son o sí. No, no son. Es la 20... 70 y algo, ¿no? Esas son las de ayer. Ah, no son las 2076. Ah, no, sí es la 2076. Miren nomás. Esto trae silbato encantador. Sí me gusta copita, bueno, para mí. Eso va a acabar el tren. Bueno, pues aquí se acaba el tren. Sí, es la 2076. Miren nomás. Ahí se acaba el tren. Y luego el siguiente se me hace que va a ser el mercantil. Después del pan de guía se viene el movimiento. Ah, sí es la 2076. Bueno, pues aquí se acaba el tren de Ferromex. Aquí se acaba el tren. Ah, sí va a entrar por la última. El mercantil no lo tengo que se verá alineando. Aquí se acaba el tren de Ferromex. Bueno, pues aquí se va el tren de Ferromex. Y bueno, pues ahora sigue la 14. Y luego se va a ir al mercantil. Con la 2076 de Lider. No le voy a las demás, pero ahorita los vamos a ver. Vamos a ver. Ahí viene. Ahí viene. Aquí viene. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no.